Hola, hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sarai, muchas gracias por darle click a este video, me acaba de llegar cajita de Fuller de campaña número 4, si quieres saber qué es lo que me estuvieron pidiendo mis clientes, pues te invito a que te quedes hasta el final de este video, me regales un super super like y te suscribas si aún no lo estás, recuerda que hay videos casi todos los días a las 8 de la mañana, ahora sí chicos y chicas sin más que decir, comencemos. Bueno, aquí es como les digo, está la caja, nos dice que el pedido ya está validado y nos viene este, pues este flyer pegado en la caja, donde nos dice, gánatela gratis, batería de 5 piezas, esto me imagino que es por referir, yo supongo que en campaña 6, sí, en campaña número 6, y dice que aquí dentro de la caja vamos a encontrar el ganamás con más información. Bueno chicas, vamos a proceder a abrir la caja, bueno chicas, ya abrí la caja, así es como se mira, wow, qué bonito se ve, puras cosas de Hello Kitty, y bueno, vamos a comenzar, nos voy a mostrar con las My Melody, que ya las conocemos, me estuvieron pidiendo una, My Melody, venía una buena, buena, buena oferta en el ganamás, de hecho estaba animada yo por pedirme 4, para que me llegara una gratis, pero la verdad es que pedí cositas aquí para mí, entonces ya no quise invertir chicas, este, entonces bueno, tenía una oferta en pack de 2, y me daba la opción de solicitar la My Melody, que esta ya es pedido, está vendida, y esta chicas es para mí, es mi repuesto, porque la Hello Kitty que yo tengo ya, ya se acabó chicas, me quedó un poquitito, y la verdad es que no me lo ponía, porque no quería que se acabara, pero bueno, esta es de mis fragancias favoritas de Fuller, huele delicioso chicas, delicioso, bueno, aquí está, la Hello Kitty Red y la My Melody, se las voy un poco de ángulo, es que estoy tratando de buscar una mejor luz, entonces, recuerden que mi aro falla, no nos sirve chicas, y ahorita está el día nublado, entonces por eso, ya van dos veces que les cambio de posición, pero pues quiero que se vea bien, bueno, que más, me estuvieron pidiendo este, creo que este es el multiplicador, es un practice rayador Tatrina, yo creo que si es el multiplicador, porque no recuerdo que me lo hayan pedido, qué más, fue un pedido muy chico, por lo que estoy viendo, me estuvieron pidiendo las Hello Kitty, la de los perfumes acondicionadores de cabello, me estuvieron pidiendo la azul y la rosita, pero recuerden que en el ganamás venía packs de A3, entonces este me pedí el pack completo, así es como se miran, y me estuve pidiendo otro pack chicas, están súper lindas, están súper bonitas, otro pack, está hermoso, es que tiene sus detalles, aquí tiene glitter, si lo puedan ver aquí, tiene glitter, el moñito de la Hello Kitty y el corazoncito, igual esta chicas tiene glitter, esta chicas tiene glitter, el, 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 si mi amor, yo te oí, el moñito, el vestidito, la bufanda, tiene glitter, y pues bueno, obviamente el desenredante igual es con glitter, ay chicas, vamos a olerlo, ay huele rico, huele rico, huele igual a las fragancias, está el otro pack, entonces nos pedimos seis, aquí están chicas, aquí están los seis, y me estuvieron pidiendo, ok, me estuvieron pidiendo el gel limpiador facial, gel limpiador facial de Hello Kitty, está sellado, está completamente sellado, les voy a estar haciendo reseña de este producto, porque me estuvieron pidiendo uno y yo me estuve pidiendo el otro, chicas, y también la hidratante, el gel hidratante facial, vean qué bonitas están las cajas, están bonitas, y yo me estuve pidiendo, me estuve pidiendo uno para mí, y otro para, ay no me acordaba, no me acordaba que me había pedido el gel hidratante, y yo ya estaba desesperada, chicas, porque se me acabó mi cremita de día, y estaba usando otra, que les voy a estar reseña más adelante, que me sacó unos granitos, vean, ay ya se ensució, sacó unos granitos, chicos, en toda la cara, que ya la estoy solucionando con los sueritos, para que no se me vean tan triste, de verdad que esta cremita, de aquí se da la oportunidad, y no más, no chicas, así que pues les permiten que se suscriban al canal, para que vean cuál es esa cremita que, yo, yo, yo no les recomiendo, bueno, aquí está el, el, el gel, el gel hidratante facial, es como se mira, es como se mira, ay que bonito, vean, esta también tiene, pues, si, si tiene olorcito, si tiene olorcito, no, pues muy suave, huele como un gel, como que huele dulcecito, pero cuando lo aplican, no, no, ahí está, vean, es como se mira, y pues bueno, ya lo vamos a estar probando, chicas, ahora se lo voy a dejar afuera, para que, recuerde que es el que ya estuve tocando, y, yo me acuerdo chicas, que me pidieron más cosas, me pidieron más cosas, sí, sí, se le olvidó una arrocera, a mi, a mi, este, a mi coordinadora, se le olvidó darme una arrocera, que me estuvieron pidiendo, voy a intentar dejarlo por acá, que, este, por eso mi factura, asciende a los mil cien pesos, con todos estos productos, y sí, sí me lo están cobrando, así que, ahí ya se le olvidó dármelo, entonces, le digo, voy a estar pagando mil cien pesos, por esa factura, estuve acumulando mil cien puntos, y, dice, este, más puntos, por promociones especiales, pues, por las hidratantes, y todo eso, nos daban puntos especiales, nos están, me estuvieron dando trescientos ochenta puntos, y, hasta el momento, llevo un total de, nueve mil ochocientos noventa puntos, ok, también, a ver, yo me estuve pidiendo, los vasos, del, a ver, me estuve pidiendo, los vasos, pero no sé por qué, no me llegaron, chicas, no, no me llegaron los vasos, yo los estuve pidiendo, no, no me los están cobrando, no sé por qué, no me llegaron, bueno, no me muera, crema facial, espuma facial, es espuma facial, pero, es limpiador facial, bueno, chicas, eso sería todo, me saqué de onda, porque me están cobrando la, no me están cobrando, no me anotaron, más bien, me eliminaron los vasos, que era la oportunidad de ganancia, que yo quería, esos vasos están súper bonitos, de hecho quiero, quería completar toda la, la vajilla, que está muy, muy padre, pero pues no, se me borró, de la aplicación, o me lo eliminaron, no lo sé, hasta el momento, lo que veo, es que no me estuvieron cobrando, así que pues, no tengo como reclamarlo, y pues nada más, estaría pendiente la rosera, y eso sería todo, aquí está el catálogo, de campaña, número, seis, el catálogo, de campaña, número seis, me estuvieron mandando, dos catálogos, me estuvieron mandando, el, el, el ganamás, de campaña, número seis, que vamos a estar ojeando, y el outlet, de campaña, número seis, chicas, eso sería todo, ah, pues la hojita, para mandar pedido, eso sería todo, por, eso sería todo, por este unboxing, de campaña, número cuatro, espero que les haya gustado, mucho, 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 regalarnos, un súper súper like, Dios estará ahí, muchas gracias por estar aquí, nos vemos en un próximo video, adiós, adiós, ¡Dia! ¡Dia! ¡Dia!